Papi Etsum, la verdad, hoy no me siento muy triste No, 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 me equivoqué, me siento muy triste hoy en este video, papi Etsum Yo igual me siento triste ¿Por qué? Así me he sentado triste, así Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Bueno, papi Etsum, como dice en el título, hoy vamos a reaccionar a los momentos más sad en el fútbol ¿Me quieres hacer llorar? Sí Así que papi Etsum, ¿cuántos likes se merece este video para que traigamos segunda parte? Como mínimo quiero pedir 17.000 likes 17.000 likes, chicos, y traemos, si te pones sad, pierdes Eso me prende Bueno, papi Etsum, ¿qué te trae el recuerdo, los momentos sad? O sea, a ver, algo que se te venga a tu mente Bueno, mi último recuerdo de un momento sad que he vivido en el fútbol es ver llorar ¿Quién? Al Kun Agüero en la final de la Champions Cuando ha perdido De verdad, ese momento ha partido mi corazón No me digas Chicos, también ustedes comenten en qué momento se pusieron sad Ya, ya, posi, posi Así que papi Etsum, vamos de una vez a reaccionar a este video Se dice, vamos de una vez a llorar con este video Eres ratón lo que dice Bueno, ay, justamente eso es lo que pasó recientemente, ¿no? En esta Eurocopa, así es No Tristes, Michael Bradway por Erickson, ¿no? Se desploma en el partido Exacto, miren, todos tristes Más bien, todos hicieron, ¿no? Un círculo para que nadie capture la imagen en el momento que estaba Eso es ser compañeros, ¿no? Exacto, no, pero mira Consolando a la esposa de Erickson Ah, sí, la esposa, mira Pero más bien, gracias a Dios Está estable A ver, a ver Di María, dedica un gol a su abuelo Ah, qué golazo ante Chile A su abuelita, ¿no? Sí, a ver, a ver Lo va a dedicar, imagino Ah, yo creo sí Sí, mira No Di María, un crack, ¿no? Un fenómeno, mira No, está llorando Por mi tío, tú Qué hermoso es el fútbol, de verdad Exacto, no A ver, esto es Ah, esto da alegría, pero por ellos, ¿no? Sí, no Pero qué emoción, de verdad Mira, ahí está, justamente lo que estabas hablando No, de Brian Con Agüero Rubén Díaz, no, no Qué imagen más triste, lo que decía Sí, verle al Con Agüero triste No, señor Pero ahora con el Barcelona lo va a ganar Ojalá Mira, mira Y miren, en gol o canté, mira, mira Va a tocar No, tierno, ¿no? Cante Tierno Un niño parece, ¿no? Así es ¿De qué están tristes? No sé, a ver, a ver Esto es ¿En qué? ¿Eso de qué es? Creo que ha descendido ese equipo En la Liga Alemana Ay, ay, ay Ahí está, Marcelo está motivando, creo, ¿no? Tienen que ganar, creo Exacto Y campeón atlético de Madrid Sí Ah, sí, sí El Madrid ganó también, pero no le alcanzó Sí Y ahí Marcelo triste Pero ahí vemos a mi Lucho Suárez Feliz, ¿no? Con Oblak Con su nuevo equipo Sí Ahí está, ahí está Tu rey de igual Ahí está Luchito Suárez ¿Cómo yo? No, oye, todo José María Jiménez iba llorando No Qué momento más triste, en serio Ahí la despedida de este DT Sí Años Años fue DT de este club Ah, no, fue directivo o algo así del Arsenal Años, pero años Esto es en El Sport Donde está para Cristiano, ¿no? Cristianite, exacto A ver, ¿qué va a hacer? Mete gol Ah, no, esto es De Gea Ah, la final de la Europa League Y De Gea lo falla Sí, De Gea No Por culpa de eso No, no quiero pensar Qué le hicieron a De Gea, ¿no? Los noticieros Pues todo, ¿no? De Manchester United Así es el fútbol, ¿no? Sí, el fútbol es Se gana, se pierde Pero cuando se pierde Se sufre mucho Está Benzima Ah, no, no Benzima me estoy creando Velotti Velotti Es que parecía el Real Madrid Ah, mira Y dice no fue falta Ah, y está Ah Este es un buen crack No, respect, respect Para este jugador Exacto Qué crack Velotti Y ahí vemos ¿Qué pasa? Se cae un jugador Se cae un jugador Ya Esa, bueno Lo sacan Ha lapizado Ah, lo pisó Obviamente sin querer Y ahí está Respetante todo No hay diferencia Era corner Pero mira lo que va a hacer Ah, bueno La verdad Hay que aplaudir, ¿no? Eso sí Piszczek Jugador del Borussia Que se va del equipo Después de más de 10 años De estar en este equipo Más de 10 años Así es Y se retira del equipo No sé del fútbol Pero del equipo se retira Homenajeado, obviamente No, un crack Entre lágrimas Y ahí vemos a Luchito Suárez ¡Uh! No, qué abrazo A ver, a ver, a ver Repetición A ver, a ver, a ver Nuevamente No, chicos Para la portada Dejen su like Si les motivó eso Bueno, pues en este Esto es Alemania Ahí está igual Noruega Todos, ¿no? Los alemanes Un momento de silencio Ahí mira ¡Ey, ey, ey! ¡Uy! ¡Lautaro! ¿Qué pasa, Lautaro? No, mal que haga eso, ¿no? Se enojó con Conte Conte le riñe Le llama la atención Esa no es la actitud No es la actitud En serio Y mirame lo que se discutieron Y luego en entrenamiento Lukaku organiza una pelea de boxeo A modo de que se reconcilie A ver, a ver, a ver ¡Qué buena! En serio Lukaku el mejor Ahí está La botadita lo veíamos Ahí está Conte No, un crack Lukaku Todos queremos un Lukaku en nuestras vidas, ¿no? Por si acaso Esto es pelea de chistes Yo no peleo en chiste Por si acaso Te he dicho, pendejo A ver, a ver, a ver Cristianito El reencuentro con su ex Compañero Modric Uf, ahí está el tijito Batense de Spina Igual de la selección Del Bayern, ¿no? Del Bayern Ah, sí Pues fue su último partido Se vio a otro equipo Ahí están aplaudiendo ¿A quién? Luka Modric Creo que es su cumpleaños De Luka Modric Así es O algo así Una leyenda, ¿no? En el Madrid Sí, mira Sí Leyenda del fútbol, de verdad Sí, y para su edad sigo jugando bien Eso es lo más sorprendente 35 años y mira Hasta las lágrimas No, mi coreanito Hyo Min-Sung Eso fue cuando perdieron, creo, la... Final de la F-Cup, creo, ¿no? F-Cup o Carabao Cup, ¿no? Así es Una de esas copas Pero mira Uff Buffon Dos leyendas No Qué lindo, qué lindo Un crack Y ahí está Cristiano Con Pepe Uh, ex-equipo Digo, ex-compañero En el Real Madrid, ¿no? Y compañeros en la selección Qué amistad que tiene No Falta De Bruyne ¿Qué pasó hoy? Ah, eso fue La lesión de Kevin De Bruyne No Uy, mirá No Y se perdió la final, pues Sí Tal vez hubiera sido diferente Con él en la cancha Puede ser Puede ser Ahí tenemos el 10 Homenajeando a Maradona Ah, cuando murió Una leyenda Para los argentinos Y para todo el mundo, ¿no? Leyenda del fútbol, así es Messi Siempre Messi Buena Messi Aplausos, aplausos Para Maradona, amigos ¿Y este es de? Colin Bell Igual ha muerto el 2021 No sé quién es Pero imagino que es una leyenda Igualmente del fútbol Ah, creo que es un inglés Que ha jugado en el City En el City, mira Sí Y ahí el abrazo de Oppo Meijan Eso fue en una derrota, creo, ¿no? Así es Ahí se despide este jugador Mira Ahí está ¿Gol o no es gol? Y Con eso se despide del fútbol Bueno, sí Una leyenda igual Vendor, señores Uf, Griezmann Ay, mira Francia contra Portugal Mira Van a cambiar camisetas Árbitro y jugador No Qué crack Creo que ese árbitro, ¿no? Así es Se despidió, yo creo, ¿no? Claro Mira Con uniforme de árbitro Erling Haaland Haaland Pero bueno Ahí vemos a Alexander Arnold Uno de los cracks igual Uno de los mejores Qué lindo gesto Oye, se parece un poquito a Mbappé Sí Ahí está Ese se parece a vos Igualito Mira Igualito, o sea, todo Solo que él es más guapo Que vos Síguele Te voy a madrear A ver esto Penalti Golazo ¿Ves? Jorginho 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 Lamentablemente no se dio ese premio Pero bueno Van a quitar el balón de sus manos Mira Los políticos de Polonia Le Sí Le premiaron Homenaje a Virgil Bandai Igual de Memes Depay Y mira Lukaku le da el penalti a Esposito Un nuevo jugador Jovencito De 16 años Buen gesto de Lukaku Qué crack Lukaku, ¿eh? Lukaku Ahí tenemos ¡Oh! Mar de mi vida No, ¿cómo quisiera nuevamente regresar a esos tiempos? Donde Ahí es tiempo Quieres pedir matrimonio No Pero mira Qué bueno, ¿no? Pide matrimonio Acepta Sí No, llorando ahí Mira ahí a todas sus amigas Creo que era su DT Algo No sé Se ha metido en el DT Ahora es para que sea titular Se mamó Bueno, chicos Espero que les haya gustado ¿Le ven? ¿Por qué estás llorando? Soy muy triste Claro, yo también me puse triste Pero tanto así como para que llores Me puso triste Pero es que vos estás llorando Dejen su like Si les da tristeza Esta cara Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video A mí la verdad Me puso triste Muy triste La parte donde Cristiano Ronaldo Con Messi Si se encuentra Y también cuando Gluchito Suárez Llora Y también de Maradona De Cunagüero A lo que llora Exacto Bueno, chicos Ustedes comenten En qué parte se pusieron Zaf Bueno, papi Yo me despido Pero no olviden Suscribirse a su canal de papi Que está aquí en la descripción Si quieren ver más videos De retos de fútbol Modo casera Ve a suscribirte a su canal Ahora sí, papi Eso me despido Nos vemos en el siguiente video Papi Eso En el siguiente Gameplay Chao Chau Chau